Un tiradero institucional está dejando el presidente a Claudia Sheinbaum, un tiradero internacional le está dejando una relación pausada con el embajador en Estados Unidos, pidiéndole perdón al Vaticano, pidiéndole perdón a España, con una indefinición sobre Venezuela, un tiradero institucional. Aquí esta reforma no la quería Claudia Sheinbaum, esta la judicial. Déjame decirte por qué. ¿Cómo que no la quería? ¿En qué momento ha criticado Claudia Sheinbaum? Yo traigo aquí documentos para probarte, porque los martes y los miércoles no pides pruebas. Cuando Claudia Sheinbaum firmó los compromisos por la paz ante los jesuitas y ante la Conferencia Episcopal Mexicana en un evento muy formal, ella firmó los compromisos por la paz y los firmó, aunque no coincido con el diagnóstico, la firma con diversas afirmaciones, a la firma debe anexarse su estrategia que ya había presentado, la firmó con reservas, digamos, y pronunció este discurso, aquí lo tengo, aquí tengo, y habló de honestidad y atención a las causas, de consolidación de la Guardia Nacional, de fortalecimiento de la inteligencia y de la investigación, de coordinación, y luego habló Ciro, punto número 5, aquí está, de reforma al Poder Judicial, el día que firmó los compromisos por la paz con la Iglesia Católica Mexicana. Que fue en marzo, ¿no? Ya estábamos en campaña. Y con los jesuitas de México a los que les han matado a algunos sacerdotes, me refiero, y también franciscanos en la sierra de Tarahumara. Y voy a decir lo que dijo, reforma al Poder Judicial, aquí está, aquí está su membrete, aquí está su nombre. Impulsaremos una reforma integral al Poder Judicial y profunda al sistema de justicia, y profunda al sistema de justicia que garantice que las fiscalías y los poderes judiciales locales y las instituciones de seguridad actúen de forma coordinada para abatir la violencia y la impunidad. A esta reforma que está ahorita, le falta la reforma al Poder Local y la reforma a las fiscalías locales. A esta, conmover a los jueces, no, conmover a los jueces, no se logra la paz, que fue lo que firmó. Conmover a los jueces, faltan los tribunales locales y faltan las fiscalías en plural, se refiere a las fiscalías locales de los estados de la República. Ella no quiere esto, ella, yo no la interpreto, yo la leo, yo sí leí, señora Presidenta Electa, a la que yo respeto, yo sí leí la reforma y leí lo que usted dijo, y lo vengo a leer aquí para reclamarle que le hace falta, que no es integral, aquí usó la palabra integral, una reforma integral, no es integral si solo se quiere derrocar a Norma Piña, no es integral si solo se quiere derrocar a Norma Piña y no es integral si se generaliza, si se generaliza a que todos los jueces son corruptos, no, se individualiza, lo dije allá en la tribuna, no se puede generalizar diciendo que todos los jueces son corruptos. digan quién en concreto, qué juez con nombre y apellido es corrupto, por supuesto que eso debe de corregirse, si queremos una reforma al Poder Judicial, como la quiere Claudia Sheinbaum, integral, profunda al sistema de justicia que garantice que la fiscalía... Pero han dicho que por algo tienen que empezar, eso lo han dicho. Por algo tienen que empezar por decapitar a Norma Piña. Bueno, pero empiezan... Por amor de Dios. Pueden haber empezado por abajo, deciden empezar por arriba. Pero es cuando... y entonces ya no es integral, podía haberse presentado todo el paquete, qué es lo que dijo, qué es lo que firmó, qué es lo que se comprometió, qué es lo que pidió. Y vamos a hablar de esto cuando se hable de Guardia Nacional, porque aquí habla de Guardia Nacional, aquí habla de sistema para recuperar la paz en el país, no para decapitar, exterminar centros de trabajo. Y luego quieren que no se defiendan. Otra vez, 123 de la Constitución, 123 de la Constitución. Los trabajadores del Poder Judicial, claro que pueden parar, claro que pueden suspender sus labores, claro que pueden asociarse, asociarse para, dice la Constitución, tendrán derecho a asociarse para la defensa de sus intereses comunes. Entonces, ¿qué otro interés defiende la Constitución a los trabajadores que no sean las condiciones de trabajo? Y no solo no les quieren quitar las condiciones de trabajo, sino les quieren quitar su trabajo. Les quieren quitar su trabajo. Así es que yo abrazo a los trabajadores del Poder Judicial de todos los estados, de la Ciudad de México, los de la Ciudad de México, con mayor honor los abrazo, porque luego están siendo ahí presionados a los tribunales de la Ciudad de México. Y los que vienen de todo el país a manifestarse al Senado, ánimo, los que vienen, los oficiales, los actuarios, los secretarios de los juzgados, a los que se les escupe en la cara diciéndoles corruptos a todos, no. Si hay uno corrupto, lo denunciamos y lo procesamos. Bueno, pues ánimo a ti, Germán. No debe ser fácil la vida en esa desventaja allá en Cámara de Diputados. ¿Cómo está la actitud de la mayoría, de la planadora, morena, verde, PT? Están muy arrogantes, están groseros, cuidadosos. Pues están contradictorios. No les gustan unas sentencias. No, pero ¿cómo es la actitud? La actitud, pues sí, de arrogancia, de soberbia. Y ya, ellos tienen derecho a modificar la Constitución, pero no atropellar los procedimientos. Ellos tienen que escucharnos. Y nosotros hablamos, ¿eh? Y nosotros vamos a dejar un testimonio. Y nosotros vamos a luchar hasta el final. Pero no solo testimonio en el Senado. En el Senado sí podemos. Si no se dobla MC, uno de MC, si no se dobla uno del PAN y si no se dobla uno del PRI, lo podemos hacer, lo podemos tumbar esto. Podemos recuperar la República. La República dividida para su ejercicio en tres poderes. Dicen que el pueblo puede hacer lo que quiera. No es cierto. Ya lo vuelvo a decir. ¿El pueblo puede recuperar la esclavitud en este país? ¿El pueblo puede quitarle el voto a la mujer como al principio del siglo pasado la mujer no votaba? ¿O como a finales del siglo los capitalinos no votaban para jefe de gobierno? ¿Puede el pueblo quitarle a los habitantes de la Ciudad de México el voto para que otra vez haya un regente? No, no se puede hacer todo. No es cierto. No es cierto que porque tienen 35 millones de votos pueden hacer lo que les da la gana. No. Lo dice bien Saldívar. El procedimiento se puede impugnar en reformas a la Constitución. Ya lo demostré aquí. Entonces, con 35 millones de votos, no, hombre. La Casa de los Famosos, la Wendy Guevara, hasta 40 millones de votos tiene y no por eso puede hacer lo que le dé la gana. Y nosotros tenemos más millones de radioescuchas aquí, en la verdadera Casa de los Famosos. Y yo nomino aquí a Saldívar y a Epigmenio. Ya que estamos nominados tú y yo, Ciro. A ver, explícame qué es eso de nominar. Pues es que aquí Sofi y los que ven la Casa de los Famosos me explican que se nominan entre ellos para grillarse entre ellos y que salgan expulsados. Entonces, como estamos nominados tú y yo, pues mejor yo nomino aquí al buen Epigmenio y al buen Saldívar. Martes y miércoles. Bueno, pues suerte. Gracias. Gracias, Germán. Aquí estamos, Ciro. Hoy no hay sesión. No, ya. Ya trabajaron. Ya trabajamos horas extras y no nos pagaron doble. Trabajamos horas extras, ahora sí trabajé. Y he trabajado más en diputados que en senadores. Que todo lo que trabajaste. Y ahí uno no se puede dormir. No, ¿cómo no? Ahí estaban las fotografías. No, digo sentado en la silla. Hubo una sala VIP, según fotografías, pero no era para todos. No, ¿qué va a ser para todos? ¿Para quién era? No, a nosotros nos tocó ahí, había un gimnasio, ahí había unos, nos sentábamos ahí en una caminadora. Sí, en serio, había caminadoras. Te lo juro, en nuestro lugar había caminadoras. Es en serio. Y ahí una bicicleta para hacer ejercicio y eso. Sí, 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 sí. Digo, el perdido nos hubiera tocado junto al trapecio. El trapecio es ese que te avientas tú del Senado a la diputación, el trapecio. ¿Y son instituciones de la CONADE? Son instituciones de la corrupta de Ana Guevara. No instituciones, instalaciones. Sí, de la corrupta Ana Guevara, hombre, nos llevan a Ana Guevara. Pues eso lo dice el Rommel Pacheco, lo dice Rommel Pacheco que es de Morena o no, Elías Licha. Este, es de, es de, es de, es, Rommel Pacheco dijo que era corrupta. Nos hubieran llevado a algún lugar menos. Y la Auditoría Superior de la Federación observó por más de 300 millones a la señora que andaba en París, eso sí, en business class regresó, nosotros allá en el gimnasio, sentados en una caminadora. A la próxima vamos. Defendiendo a la patria y a la república. Gracias a Germán Martínez.